hola bienvenidos amigos aquí podemos ver la caja que me ha llegado justamente hoy bueno sea todo el mundo sabe de qué estoy hablando ya que es la es el perfume que está hablando muchísimo aquí podemos ver pues los datos el nombre aquí está roma que me ha llegado y bueno vamos a ver aquí aquí también igual lo mismo dirección y todo eso roma y mi nombre también y vamos ahora a comenzar este a abrir el unboxing este unboxing vamos a ver cómo viene ya sé que este es un perfume que todo el mundo ya ha hablado comentado pero también tendré yo mi opinión propia personal segundo de esta nueva fragancia de andrés todo el mundo también sabe quién es andrés proxato bueno aquí está podemos ver cómo llega un segundo que giro bien ok madre mía aquí está pues como debo decir que la protección externa o sea fuera del perfume la caja está muy bien protegida podemos ver todo muy bien protegida vamos a ver aquí el perfume debe ser aquí dentro y aquí está guau está completamente lleno de estas cosas de protección por dentro podemos verlo completamente toda la caja ok bueno entonces esto vamos a dejar un segundito aquí ok y aquí está también vemos esta protección vamos ahora a cortarlo porque si no voy a tardar mucho en hacer el unboxing que solamente hoy voy a estar haciendo el unboxing nada más ya la reseña lo estaré pues más adelante haciendo próximamente con mucho detalle sobre todo probarlo muy bien de esta fragancia ya que he escuchado muchos comentarios y bueno aquí está andrés croxato man es un eau de parfum vamos a abrirlo y vamos a ver la la caja como es ya que también se ha hablado mucho de la caja ahí va acabamos del plástico que cubre el celofán y aquí está por el otro lado aquí vemos pues el detalle del design este diseño que también debería estar adentro del perfume espera un segundo aquí vamos a ver andrés croxato man es un eau de parfum podemos ver aquí los ingredientes precaución advertencia que es inflamable madín españa andrés croxato aquí vemos el lote 01 100 ml no fiesense barcelona bueno por debajo no hay nada a ver si encuentro el best code pero no lo consigo no logro ver si alguien lo ve por ahí que me avise que me lo diga me lo diga pero no lo noto por aquí bueno vamos a abrir una caja para sacar el perfume de adentro aunque ya para abrirlo me da un poco de dificultad pero bueno un poquito de paciencia y se abre nada más o mire ni siquiera he sacado el perfume y ya salió la tapa ni siquiera me ha dado tiempo de cogerlo y de sacarlo el perfume entero o sea tapa primero y después de perfume bueno también es otro dato que todo el mundo se lamentaba si no me equivoco por dentro ya no hay más nada vamos ahora a cerrar la caja ponemos aquí a un lado y aquí está esta es la fragancia de andrés podemos ver muy bien detallado así seguramente se va a ver mejor el diseño vemos que una flor aquí unas hojas aquí podemos ver bien detalladamente todo pues lo que hay aquí en este dibujo yo no sé qué es esto de aquí aparece una un animal un insecto parece esto si alguien reconoce o sabe lo que es que también me lo diga más hojas hojas todo lleno de hojas esto de aquí debe ser un una mariposa no sé bueno aquí podemos ver unas no sé un dibujo un poquito extraño bueno un dibujo que pues su hija lo ha hecho así que le ha gustado a él y ahí está lo ha puesto prácticamente aquí en el perfume podemos verlo muy bien aquí andrés croc sato man vamos a ver por debajo pero en que no se ve bien porque es transparente nada y o de parfum siempre no fi lote 01 80% de volumen bueno eso lo que estoy leyendo pero parece que se ve poquito por aquí por el vídeo aquí quizás se ve un poco mejor aquí podemos verlo por debajo podemos ver todo lo referente que dice el perfume y la base está hecha pues así no es nada de que cualquier novedad que puedes encontrar un simple una simple botella de perfume como les decía la tapa ni siquiera me dejó sacar el perfume vamos a ver bien es un unboxing obviamente les estoy mostrando ahora qué te puedo decir se ve que es un poquito adentro se nota que está hecho de plástico aquí lo podemos ver un plástico blanco no tiene buen agarre no coge muy bien no lo cuando lo saca pues obviamente se va sale afuera y también es fino muy finito se ve que bueno se nota que no está bien bien trabajado la tapa y pues aquí vemos el atomizador también simple y haremos el primer spray para sentir ahora la fragancia como es ahí salió ok amigos esto ha sido el unboxing de hoy la fragancia de andrés croxato man quizás esto se ahí se va a ver mejor ok al principio se nota que es fresco eso sí lo puedo decir se nota que es fresco bueno vamos a ver ahora haré perdón haré la reseña completa bien detallada para ver cómo cómo se desenvuelve en mi piel y si es que realmente la duración es pobre o tiene una buena duración como también por ahí he escuchado algunos pocos que dicen que tiene buena duración bueno yo sinceramente ahora no puedo decir nada porque me he basado solamente en el unboxing de la fragancia y estaré haciendo pues la reseña como digo con mucha sinceridad porque eso es lo que la persona tiene debe pues saber la sinceridad del producto yo no voy a hablar de andrés voy a me voy a solamente basar en el perfume porque andrés es una persona y el perfume es otra cosa o sea como nos vamos a digamos a concentrar en cuando haga la reseña en el perfume en el producto que nos muestra que nos ha dado andrés ok entonces esto es el unboxing de hoy y como dije se siente muy fresquito en la salida eso sí bueno vamos a más adelante no se pierdan y les invito a que se suscriban al canal para que también no se pierdan la reseña que sale siendo próximamente bueno desde aquí de roma amigos un gran abrazo un saludo para todos y nos vemos en el próximo vídeo hasta pronto